Vamos a ir al peso medio y, bueno, pues quizás va a pelear ahora uno de los más esperados por el público. El boxador German Taylor, este púgil del equipo olímpico norteamericano que quedó bronce en los Juegos de Sidney. Ya lleva 14 combates con 14 victorias, 10 de ellas antes del límite. El público tiene mucha estima a este hombre que es de allí, precisamente, de Little Rock, en Arkansas. Y su rival va a ser un boxeador venezolano de 28 años, Marcos Aurelio I. Un púgil. Aquí le tenemos en primer plano un boxador que lleva ese récord de 14 victorias, 3 derrotas y un combate nulo. Mientras que German Taylor tiene 14, 10. Y ahí llega German Taylor. El púgil norteamericano, el boxador local, muy querido por todos los aficionados. Y prácticamente, pues este es el combate que más ganas tienen los, todos los fans de, del boxador German Taylor. Aunque no hay que olvidar que viene ese campeonato del mundo del peso mini mosca. Entre Rosendo Álvarez y Babies Mendoza, el tercer combate entre estos boxeadores. Y que desde luego no nos vamos a perder. Ahí está, German Taylor. Escuchamos la presentación. Empezamos con este próximo púl. En este momento, queremos que todos estén estando, mientras que honoremos América. Y aquí, como una especial performance, cantando nuestra Banner de Star Spangled Banner, un muy especial guest, en este momento, en este momento, en nuestra historia de la nación. Una persona que nos honora por su presencia. Una 24-year veteran de la Unión de los Estados Unidos. Y por las decoraciones de su uniforme y el lento de servicio, ella, en realidad, ha servido con honor y distinción. En este momento, aquí, para cantar el anthema nacional. Señor Máster Sargent de la Baja de Little Rock, Máster Sargent, Sadie Knight. Bueno, pues ahí está, está... Militar del Ejército que nos va a cantar el himno americano en estos días de tanto patriotismo. Máster Sargent de la Baja de Little Rock, Máster Sargent, Sadie Knight. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free Bueno, pues muy sentido el himno norteamericano. Germain Taylor que se enfrenta al venezolano. No hay título en juego, simplemente es un combate. El decimoquinto combate para Germain Taylor. En asociación con WallStreet.com, Sportsbook and Casino, The brand name of Boxing Everlast, America's number one bourbon, Jim Bean and BetSBG.com presents the main event of the evening 10 rounds of Boxing. This is in the middleweight division. Sanctioned by the Arkansas State Athletic Commission, Secretary Claude Carpenter. The three judges at ringside scoring this ball on the 10-point must system will be Sonny Ingram, Jim Limber and Russ Paramore. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Elmo Adolph. Ahí está el árbitro, el veterano Elmo Adolph, que va a ser el que se encargue de dirigir la contienda. Ahí está Michael Buffer, animando al público. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with white, and weighing in officially at 158 and one-half pounds. An excellent professional record of 14 victories, including nine knockouts with only three defeats and a draw. He comes to us from Puerto Cabello, Venezuela, now fighting out of Asheboro, North Carolina. Please welcome Marcos Terminator Prime. Pues hayan oído Marcos Terminator, primera. Bueno, no sé si se lo llamarán sus amiguetes, o será por algún motivo especial. Stars and powers and weighing in at 161 pounds. This 2000 U.S. Olympic medalist now has the perfect professional record consisting of 14 bouts, 14 victories, including 10 knockouts. Ladies and gentlemen, here is the pride of Little Rock, Arkansas, Jermaine Pedden-Tenches Taylor. El público entregado con su ídolo, este hombre que estuvo en los Juegos Olímpicos, que sacó bronce representando a Estados Unidos, representando a esta ciudad de Arkansas, Little Rock. Y en principio es favorito ante Marcos Aurelio Primera, el boxeador de Puerto Cabello, de Venezuela. 28 años, Jermaine Taylor, un pugil joven de 23. Nada más, y que hasta ahora se está enfrentando con los boxeadores habituales del inicio de una carrera profesional. Lleva 14 victorias, 14 combates y 10 de ellas antes del límite. 14-3-1, con 9 caos. Es el récord de Marcos Primera. Ahí Jermaine Taylor, muy rápido, con la izquierda, punteando el rostro del venezolano. Ahí los dos boxeadores que pretenden estar muy rápidos. Ha dado en la báscula Jermaine Taylor, 73 kilos. Un poquito por encima de la categoría, pero vamos, lo habitual. Él estuvo en Sydney, en la categoría Super Welter. Mientras que Marcos Primera ha dado 71 kilos y medio. Ahí sigue ahí, le quitó el ataque. Marcos Primera con esa izquierda en el rostro a Jermaine Taylor. Vuelve a puntear con esa izquierda el boxeador norteamericano. Muy rápidos los dos púgiles. Más activo el norteamericano, el olímpico, Jermaine Taylor. Sigue metiendo esa izquierda penetrante. Vuelve perfectamente anticipándose a Marcos Primera. Ahí se está viendo ya la velocidad de uno y de otro. El sentido de la anticipación tan importante en el mundo del boxeo. Y ahí están los dos sin sacar la derecha prácticamente. Solamente intercambiando jabs. Ahí lo vemos con una pequeña incursión por parte de Jermaine Taylor en este primer asalto. Asalto de estudio, pero de estudio y de ataque también. Estudio y trabajo para Jermaine Taylor. Está más rápido en este primer round. Jermaine Taylor. Ahí sigue machacando con esa izquierda. Un hombre muy contundente. Jermaine Taylor imprime mucha rapidez a sus golpes. Bueno, ya le ha metido bastantes jabs. Tiene la cara metida en un horno. Bueno, ahora mismo Marcos Primera. Finaliza el primer asalto. Un asalto claro para Jermaine Taylor. Ahí ya le está diciendo que comience a sacar la derecha. Ya he trabajado bien con la izquierda. Se ha llevado el asalto sin mayores problemas. Bueno, el venezolano, pero de habla inglesa. O por lo menos así se entiende con su entrenador. Va a comenzar el segundo asalto. Este combate que va a diez rounds. Vamos a ver si continúa con ese trabajo muy espectacular, muy efectivo por parte de Jermaine Taylor. Ahí está con esa izquierda trabajando, metiendo el jab y metiendo también la izquierda en corto al rostro de Marcos Primera. Ahí está agachando la cabeza Marcos Primera, intentando buscar algún lugar donde no reciba el jab de izquierda de Jermaine Taylor. Pero lo dirige perfectamente el olímpico norteamericano. Con la bandera nacional en el calzón. Marcos Primera no es que sea un pirata que lleve la bandera negra, no. Es el calzón negro exclusivamente. No van los dos con la bandera de su país. Ahí Jermaine Taylor ahora buscaba con la izquierda. Bueno, ya ha sacado esas tres manos, no ha llegado casi ninguna. Ha golpeado ahora sí, mete los golpes a los flancos. Ha conectado ahora esa derecha muy potente al rostro de Marcos Primera, que le dice que siga golpeando. Ahora se va hacia adelante, parece que el venezolano se ha animado, pero le dice Elmo Adolf que el hombro, que no sirve para eso. Ahí está con la derecha, vuelve a meter la izquierda Jermaine Taylor. Y finalizó el segundo asalto, también un asalto favorable para Jermaine Taylor. Asalto claro para el norteamericano, el medalla olímpica. Ahí vemos la llegada del tercer asalto, anunciando la bella chica del cartel. Y Jermaine Taylor ahí intentaba tomar una ligera ventaja. Yo creo que en estos dos asaltos va por encima muy claramente el boxeador norteamericano. Sigue Jermaine Taylor ahí metiendo la izquierda sobre Marcos Primera. El rostro ya muy colorado, los golpes de Jermaine Taylor, llevándole claramente problemas a la cara de Marcos Primera. Bueno, hay una diferencia evidente entre situación, entre cómo se ubica en el cuadrilátero, la velocidad. Muy bien, muy bien ahora Jermaine Taylor metiendo las manos. Sigue con la izquierda, la verdad es que está siendo un monólogo este combate. Con la izquierda se está sacando de en medio a Marcos Primera, como decimos tiene la cara metida en un horno ya el boxeador venezolano. Y eso que la derecha todavía no la ha cruzado en ningún caso Jermaine Taylor. Y ya sabéis la interactividad de Eurosport, la televisión número uno deportiva en Europa, con su canal de noticias Eurosport News, con su página web eurosport.es en el foro de boxeo. Bueno, pues en los combates podemos ir comentando con los aficionados. Aquí nos preguntaba Michel de Barcelona sobre el récord de Pedroza. El récord de Pedroza, el combate con Manfredi, bueno pues ya comentamos que era 24-4-1. Intentó el título mundial ante Ed Hobson en el año 95. Ha sido el momento quizás más importante, luego ha tenido derrotas ante Steve Forbes y Billy Irwin. Los aficionados, hablando del peso medio que hacen referencia, Javi hace referencias a Jorge Sendra. Bueno, pues por supuesto Jorge Sendra es uno de los boxeadores, el mejor peso medio que hay ahora mismo en España. Tras la retirada de Paco Gálvez, hablando de los últimos tiempos. Y con esa victoria sobre Moya, pues Jorge Sendra la verdad es que se encuentra en un nivel muy importante. Pues para estar ya bien posicionado para hacer el título de Europa. No este sucedáneo extraño de título de la Unión Europea, que no dice absolutamente nada. Si no, el título de Europa, pues yo creo que ahí lo puede hacer Jorge Sendra en breve. Que de dominio, vaya lección le está dando en este tercer asalto a Marcos I Terminator. Pero yo creo que es Terminator, porque va a terminar pronto este combate, como sigue así. A Marcos Terminator I, pues primero termina que Germain Taylor se va a llevar la victoria. Eso me parece que va a ser la lectura de este combate, tal como sigue así. Un combate muy claro para Germain Taylor, que está guardando la derecha, yo creo que para los próximos asaltos, cuando sea necesaria. Ahí vemos muy claro. Muy claro, muy claro en este tercer asalto, el dominio de Germain Taylor y eso que solo ha estado trabajando con la izquierda. No es que se la haya roto, ni se la haya fracturado, ni mucho menos. Porque yo creo que está preparando para cuando sea necesario. Ahora mismo con una sola mano está dominando claramente a Marcos I. Y eso es lo que importa. Hablábamos de Jorge Sendra, que está ahora mismo el número 6 de las listas europeas. Por detrás de Howard Eastman, que es el campeón. Cristian Sanabia, Wyn Alexander, Aslanque, Kotzoe, Bersenk o Sergei Tabet-Bosian. Yo creo que los rivales son difíciles. Jorge Sendra puede llegar lejos, pero bueno, pues quizás poco a poco que vaya metiéndose bien. En Europa, haciendo algún combate más y luego a ver si le llega la oportunidad. La verdad es que Jorge Sendra, el salvaje, es un hombre muy peligroso, un hombre muy trabajador, muy agresivo. Y que desde luego, para ganarle, pues hay que sudar mucho. Hay que sudar muchísimo para ganar a Jorge Sendra. Y ahí está. Le vemos a Germain Taylor cada vez más confiado. Bueno, y otro aficionado también nos pregunta, Wallen, que cómo resisten esos golpes a veces tan monstruosos los boxeadores. Bueno, pues principalmente por el entrenamiento. Segundo, porque bueno, lógicamente para ser boxeador hay que estar capacitado para aguantar todas estas andanadas. Que quizás, bueno, pues una persona que no tenga una capacidad de sacrificio. Primero que los golpes que se reciben, es lo mismo uno que va por la calle y le dan un puñetazo. En este caso, bueno, son momentos en los que el boxeador está en pleno control de su musculatura. Se trabaja mucho los músculos del cuello. Se trabaja mucho la defensa para bloquear las manos. Y ahí vemos cómo Germain Taylor le está dando una lección impresionante a Marcos Primera. Qué gran boxeador es Germain Taylor. Y Marcos Primera, al que apodan Terminator, me parece que va a terminar dentro de muy poco. Marcos Primera se estaba viendo venir porque Germain Taylor, ahí lo vemos, le está machacando literalmente. Ahora sí que son momentos en que los puede parar el árbitro. Aunque le está diciendo Marcos Primera que vaya para allá. Y será para insultarle porque otra cosa puede aportar muy poquito ya a Germain Taylor, que está muy fresco. Ahí le vemos. Muy fresco Germain Taylor. Y dominando claramente el combate. Y dominando claramente el combate. Pues ahí clarísimo, clarísimo el dominio de Germain Taylor, que ahí, bueno, pues ahí no ha sido casi de un golpe, sino que está quebrantado Marcos Primera. Se está llevando un palizón, lo que se dice un palizón. Pero en un palizón callejero, un palizón feo entre dos boxeadores. A mí personalmente no me gusta nada esos boxeadores que ponen hombro contra hombro y se dedican a repartirse. Porque eso, bueno, pues es la ley del más fuerte. Aquí lo que está ganando es un boxeador inteligente, donde el principio de pegar y que no te peguen es fundamental para él. Donde la velocidad está demoliendo a Marcos Primera. Se está llevando una paliza, pero bien llevada, entiéndasenos lo que queremos decir. Eso de dos pegones en el boxeo, pues al boxeo eso no le beneficia. Ya no le beneficia en absoluto, tiene que haber una igualdad. Y sobre todo que para el boxeo exige una distancia, exige unos movimientos. Si no es como se ataran a dos hombres a un palo y se dedicaran a darse puñetazo. Entonces eso no es el boxeo. Germain Taylor lo está demostrando muy bien en este quinto asalto. Donde... Está poniendo en muchísimos aprietos a Marcos Primera. Este combate, si sigue así, no puede llegar al límite. Porque Germain Taylor, aunque parece que ahora está un poquito descansando, parece que está tomando aliento para volver al ataque. Y Germain Taylor desde luego con la izquierda le ha ido demoliendo a Marcos Primera. Le vuelve a meter la izquierda, tiene la cara llena de izquierdas. La cara llena de cuero Marcos Primera. Y ha cruzado poco. En el momento que ha cruzado Germain Taylor a la derecha, pues todavía le ha puesto peor las cosas a Marcos Primera, la verdad. Ahí se va defendiendo exclusivamente con el jab. Ahí vuelve a meter la izquierda. Vamos a ver, porque ahora parece que le ha hecho daño. Se retira Marcos Primera. Está recibiendo golpes ya potentes en la corta, en la media. Germain Taylor dando un buen espectáculo. Un boxeador muy querido en su pueblo, lógicamente. Pero que también le estamos queriendo nosotros. Por lo menos queriendo ver. No le aprecio porque no le conocemos de nada, pero sí conocemos su boxeo. Y excelente. La categoría de Germain Taylor, el combate que está haciendo, eso es lo que se llama cortar un tronco a base de hachazos, uno detrás de otro y al final el tronco se cae. Es lo que le ha pasado a Marcos Primera, que ahí recibe, bueno, como si Elmo Adolf fuera su abuelo. Pero le ha demolido, como cortar un tronco. Empiezas a dar hachazos y al final se cae. Si es que no hay más vuelta de hoja. Pero además Germain Taylor ha tenido una actuación excelente. Un combate muy bueno el de Germain Taylor, muy rápido. Incluso dando la impresión de pelear a medio gas. Germain Taylor se ha visto muy superior. Y Marcos Primera, que bueno, que no ha sido muy agradable, desde luego, este combate ante Germain Taylor, porque ha visto que ha sido muy superior el boxeador norteamericano. Pues sí, Germain, te vamos a apuntar en la agenda. Un boxeador que ya lleva 15 combates, con 11 victorias. Se le ve un hombre contundente. Hombre, quizás con un boxeador que le plante cara, que se le encierre más, pues también hay que verle a Germain Taylor. Hoy ha sido tan espectacular, porque ha dominado la distancia perfectamente. Ha sabido quitarse de en medio a Marcos Primera en todo momento. Ha habido una diferencia de clase muy clara. Por eso tenemos que ser prudentes. Cuando Germain Taylor le veamos con grandes boxeadores de la categoría del peso medio. Veamos con William Jopio, con Hawkins. Bueno, pues son boxeadores que son los que pueden hacerle pasar apuros a Germain Taylor. Que ya la IBF le tiene rankeado en número 13. Bueno, pues ya sí le han tenido en cuenta los de la IBF. Incluso para muchos piensan que Germain Taylor pues ya está entre los 10 primeros del mundo por su categoría. Necesita un combate ya importante para dar ese paso adelante. Dos minutos y doce segundos del quinto asalto. La victoria para Germain Taylor. 15 combates, 15 victorias, 11 caos. Muy rápido. Una buena ubicación en el cuadrilátero. Una buena izquierda. La derecha prácticamente ni la ha sacado. Un hombre contundente, difícil de batir y como decimos, con esa velocidad y esa garra que le ha hecho muy superior a Marcos I. El venezolano, bueno, pues quizás para él lo mejor haya sido que Elmo Adolf haya parado el combate en el quinto round. Victoria para Germain Taylor. Este medallista olímpico tan querido en su tierra, el público en pie, aplaudiendo a Germain Taylor vencedor, muy claro, brillante, sobre Marcos I. y la verdadera.